Misiones como un rugido volvió, se presentó en realidad en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento en el marco del espectáculo Misiones Celebra, que además conmemoró el Día de la Independencia del Paraguay que se celebró el pasado 14 de mayo. Fue justamente la primera vez que tuvimos en nuestra provincia a este fragmento de Misiones como un rugido, lo que teníamos en Cosquín 2022 ahora en el Parque del Conocimiento del Teatro Lírico, con diferentes regiones culturales en el mundo de la danza y todo lo que ha sido este gran show que se ha presentado allí y la gente que no pudo ir a Cosquín obviamente, que lo vio por televisión, esta vez lo vivió y lo experimentó en presencia. Fueron dos noches a sala repleta en el Teatro Lírico el 14 y el 15 de mayo y además de esta organización a cargo del ballet folclórico y esta dirección de Luis Marinoni participaron otros elencos como la Orquesta Folclórica Provincial, también la Escuela Superior de Danzas, la Escuela de Danzas El Fogón, la Escuela Folclórica Municipal y también elencos, bailarines que fueron seleccionados de las distintas regiones de la provincia de Misiones. En este video te invitamos a revivir lo que fueron estas dos noches maravillosas aplaudidas por el público. Misiones Celebra es un espectáculo que tiene dos partes. La primera parte, un homenaje a la República del Paraguay y su independencia. La segunda parte, Misiones como un rugido, volver a la animación de Cosquín 2022. Soy la madre que espera al hijo, con mucho cariño, espera, con tanta tristeza que ya pasaron tantos años y no regresa. Y al mismo tiempo, con una guaranía que se llama Nerendape Ayú. Y bueno, todo gira en torno a la espera y al encuentro con el hijo que regresa de la guerra. Fuió también allá en Cosquín que dejarlo en el olvido no era gracioso, ¿no es cierto? Era un gusto volver a repetirlo. Representar a nuestra provincia en el enero del 2022 fue algo excepcional. Poder sentir nuestra tierra colorada puesta en el escenario mayor del folclore argentino fue algo precioso. Y ahora traerlo de vuelta para que el público misionero lo disfrute. A nosotros los bailarines nos pone muy felices. Súper emocionada, me vuelve a brotar la piel de gallina. De poder mostrar todo lo que hicimos y el trabajo que venimos realizando durante todos estos meses para la presentación que fue en Cosquín y ahora replicarlo acá. Estamos muy ansiosos para poder mostrarles lo que nosotros llevamos a Cosquín, que para nosotros fue uno en gran orgullo. Representar misiones y estar allá. Y ahora traerlo acá es para nosotros una gran satisfacción de que el público lo pueda ver también en vivo, así como lo vieron en televisión. Es un poquito más cerquita a los corazones de lo que es nuestra provincia. Estamos felices de poder realizar otra vez la repetición de este espectáculo maravilloso que hemos hecho en Cosquín. Pero esta vez en nuestra provincia, para nuestra gente, para que aquella que se perdió la posibilidad de verlo, bueno, hoy va a poder sentirlo, no solamente verlo. Grandísimo, lo mejor, fantástico. No tiene palabras para expresar lo hermoso que es esto. La verdad que me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Muy bueno, espectacular. Muy bello y muestra mucho nuestro sentir, nuestra vida en nuestra provincia. Un nivel espectacular, está manifestado en todo el color, las formas, el movimiento, es un espectáculo de primer nivel. Refleja lo que es misiones y lo que es este centro cultural, realmente es fantástico. Yo tuve la posibilidad de participar en Cosquín y verlo ahora como público, la verdad que me llenó desde todos los sentidos. Hay pocas personas que saben transmitir lo que es misiones desde todos sus sentidos y perspectivas y la verdad, se notó. Extremadamente hermoso. Me encantó, me encantó. Mira, tengo 70 años y nunca vi un espectáculo tan lindo.